¿Qué hay ahí arriba? 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 ¿Qué hay 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 arriba? A tu derecha, fuego enemigo. ¿Qué hay arriba? 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 ¿Qué? Segundo sello. ¡Cuidado, padre! ¡Atenidos! ¡Arriba, chicos! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Aún quedan más! ¡Con tus letras no puede! ¡A tu derecha, fuego enemigo! ¡A tu derecha, fuego enemigo! ¡A tu derecha, fuego enemigo! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha, fuego enemigo! 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 ¿Crees que estamos a salvo fuera? 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 ¡Teus! Chico. 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 Cierra tu corazón. Sigamos. Tenemos un largo viaje. Espera aquí. Yo me ocupo de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Volvieron. Vo... Vo...volvieron. Se acabó. Quiero irme de aquí. Pues tranquilízate. Hay que buscar una salida. ¿Esa cadena? Ahí. Suelta la cadena. Vale. Atreus, la cadena. La cadena, sí. Deja de darle vueltas, chico. Olvídate. Te habrían matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa. ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente. Y acabamos de empezar. Espera, no. No me rindo, puedo hacerlo. Solo tengo que... Bueno, recuperar el aliento. Venga, estoy listo. ¿Volví? ¡Vamos! ¿Vamos aLEY? ¿Vamos a головar? ¿Vamos? Mira, para ser efectivo en combate no debes sentir nada por el enemigo Nos espera un camino largo y cruel No es un lugar para un niño, sino para un guerrero ¡Levanta y mueve el culo! ¡Te voy a patear el culo como no te muevas! ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¡Muévete de una vez! ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Venga, vamos! ¿A qué esperas? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente Tiene miedo de algo que hay en esos árboles ¿Que hay dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente El que tiene el tronco blanco Hazme caso esta vez Por favor El árbol con el tronco blanco y las hojas anaranjadas Justo allí, al otro lado del puente Tenías razón ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Brock Ver a Logan Oye Sé que no me vas a creer Pero Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Es de las mejores Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros Hay que tratarla de forma especial O se estropeará y no habrá nada que hacer Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas Maldita sea ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón No te creo Ven, chico Tiene una runa con forma de orca debajo del puño Ver a nuestro sello de mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer que la mejore o no? Muy bien Espero que la mejores Y la otra mitad del sello La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era mío ¡Mira! No mires Pero nuestros amigos que se escondían en los árboles Han vuelto a por más ¡Venga! ¡Dales jarabe de hacha! ¿Has sentido para mí ahí atrás? Mientras no rompas nada ¿Ves lo que aporta mi toque? Bien ¿Bien? Dice ¿Sabes que está bien? ¡Mover las piernas! ¡Has pisado una mierda! ¡A tu padre se le da bien matar! ¿Quieres ser como él? No lo sé Este camino Lleva a la montaña Os llevará en la dirección correcta Sí ¿Queréis volver a ver la mercancía? Vaya, ni siquiera había visto esto Sígueme, Atreus ¡Mira, Atreus World! ¡Ja! ¡A tu padre! ¿Me has dejado solo en la pelea? Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Espera, otra vez estamos aquí. Bien. Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¡A Jaycee la llamó puta desagradecida! ¡Eh! ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! Creo que podemos pasar por aquí. Por aquí. ¡Puta desagradecida! ¡Eh! ¡Vaya tentador! ¡Vaya tentador! ¡Vaya tentador! Espera ahí. A veces das bastante miedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No creía que saliésemos vivos. No permitiré que muramos. Un coste sellado. Seguro que tiene algo bueno. Ya va uno. Un coste sellado. 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 Vaya, nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Vámonos. ¿Qué es? Chico. Mira, tiene runas escritas en un lado. ¿Qué dice? Somos dos o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. ¿Un acertijo? Quizá haya una pista por aquí. Yo diría que esos anillos deberían girar. Los anillos están girando. Baja aquí. ¡Oh! ¡Oh! Esa parte parece correcta. ¡Vamos! ¡Ah! Parece que encaja. ¡Eso es! ¡Ya veo runas! Chico, ¿qué dicen esas runas? Ah, aquí pone familia. No es una pista. Es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser. ¿No? Trazo las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingsloth. ¡Ha ocurrido algo! ¡Ha funcionado! Me alegro de haber visto a Brock, pero... Me alegro más de irme de aquí. Ya ha quedado atrás. No, no. Hay algo ahí arriba. ¡Suscríbete! Chico, estas huellas... ¿De un jabalí? No lo sé, lo encontraré. B. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. ¡Cuidado! ¡Padre! ¡Fuego desde atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Atras, listo! ¡Hazen bien! Estoy bien, ya se pasará. Déjame eso. ¡Acepto! ¡Fuego desde atrás! ¡Fuego desde atrás! ¡Fuego desde atrás! ¡Fuego desde atrás! ¡Vamos! ¡Cuidado, padre! Estoy sin aliento. ¿Aquí? ¿Qué dice? ¿Las Nornas? El azar nunca trae nada bueno. Vale. ¡Vaya! Aquí, chico. Interesante. Quizá debería tomar nota. Vale. 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 Oigo a tu animal más adelante. Sabía que era un jabalí. Espera a estar listo. Tenso hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. Algunos de los cadáveres son esas cosas raras. Aquí también hay drogur. ¿Habrán estado luchando? ¿Habrán? ¡Suscríbete! Ha pasado por debajo. No hace falta. Codo arriba, mano firme, relajación. Precisión, no velocidad. ¡Sí! Ahora no lo pierdas. ¿Chico? ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! ¡Atreus! ¡Esperame, chico! ¡Padre! ¡Por aquí! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Lo siento! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía a mis órdenes. Tú, ayúdame. Apieta, por favor. ¡Que aprietes! ¡Pierdes sangre! ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar. ¿Para practicar? Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora a la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Sunar Fokan. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien. Ahora parece estable y tranquilo. ¡Gracias! 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 Por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella... Ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo... Siento por tu pérdida. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo... debajo. ¡Heimli! ¡Mira! Está... 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 ¿Es agradable? Chico... Te lo prometo. Es inofensivo. No hará daño a nadie. No hará ni. No hará ni... ¡Rápido! Ponlo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vive sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Bien. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de haciano. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo. ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. Berro amargo. Berro amargo. Berro amargo. Berro amargo. Día. Berro amargo. Verro amargo. El chico la está buscando Quizá podrías ayudarle Por favor, el ungüento no funcionará sin los dos ingredientes ¿Me ayudas? No puedo alcanzarlo ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No Sin mi agradecimiento ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará De... Aquellos que harán más difícil tu viaje Luina Luina Emily Hay un atajo seguro bajo la casa Que os sacará de este bosque Seguid este camino E id hacia la luz del día ¿Volveremos a verte? Tanto o tampoco como queráis Salid de aquí Vamos Este pasaje subterráneo Os devolverá el camino Hacia la montaña Usad la barca Espera Y toma esto Puedes usarlo para orientarte Y navegar por el mundo Siempre te... Te dirigirá hacia tus metas Veo una barca 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 Gracias.